Yo lo mío lo hago orgánico, yo lo mío lo hago orgánico con mis paginitas, con mis redes sociales, con todo esto, yo lo hago orgánico, yo no ando pagando nada, lo que estoy haciendo es orgánico. Estoy pagando dinero en esta chingadera del Facebook, diario me quitan mucho dinero, diario me quitan mucho dinero y estoy pagando lo poquito que yo gano y ahí todo se va para el Facebook, para que todos ustedes me conozcan, por eso ya tengo cien mil y tantos seguidores, porque tengo que pagarle al Facebook. Subo una foto, subo un video, tengo que pagar el dinero, se lo juro, no los estoy mintiendo, se los juro por Dios santo, porque pues quiero llegar a que me conozca más gente, de verdad. No sabes qué risa me da ver cuando el pez muere por su propia boca, así como tú, no mames güey, o sea digo, ¿de qué orgánico tú hablas? ¿De qué hablas? ¿Sabes qué es lo que deberías de hacer? Pagarle más a Osporofay, porque en Osporofay, como tú le llamas, no se recalcan ni se miran las personas que van y oyen tu música. Das pena ajena al mirar las reproducciones de tu Osporofay, ahí deberías de pagar, bueno yo sé que vives más del Facebook, porque tú mismo lo has dicho, pero al menos admite güey, admite de que pagas, sigues pagando, tus tres millones de seguidores no son orgánicos, ¿sí? No es porque tú tengas un gran talento, es porque desde siempre has pagado, ¿no? Y a esto tú le llamas bullying, no mijo, a esto yo le llamo aclarar, desenmascarar, desmentir, te estoy diciendo tus pendejadas porque te lo mereces, ¿sí? Porque tú también dices groserías, mandaste a chingar a su madre o a una muchacha, que porque fue y le puso el emoji, ¿sí? Al cebollas y te celaste y hasta piruja le dijiste, ¿eso qué? De ti, de un hombre, te pones al tú por tú con una mujer cabrón, pero a un vato te le rajas, a un vato le corres, a un vato le quieres traer otro. Pero, ¿es en serio? Eso, eso es lo que te arde, que yo te desenmascare. Y I'm sorry for you, se tenía que decir y se dijo, como siempre, esta cara de sapo, diciéndote tus verdades, puto.